Y tengo que pedir disculpas. Ah, sí, claro en ti. En un día de programa ya tengo que pedir disculpas. Tengo que pedir perdón a nuestra audiencia porque ayer se nos fue la pinza un par de veces con los tacos. Ah, es verdad, es verdad. Dijiste esa palabra que rima con cebolla y con Montoya. Sí, exacto. Y que es el femenino de pollo. Sí, exacto. La gente ya sabe qué palabra es. Creo que lo podrían sospechar. El caso es que tenemos que pedir disculpas. Tenemos que pedir disculpas a nuestros espectadores, ¿vale? Porque ahora nos pueden ver niños a partir de siete años y nos vamos a intentar adaptar, porque hay que adaptarse. Los tiempos cambian y somos un programa para niños también. Deberíamos buscar ayuda con este tema. Sí, sí, no, no, lo he hecho, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, me he puesto esta mañana, he ido a hablar con un experto en tratar con niños. Seguramente es uno de los mayores expertos en niños de este país. ¿Nacho Vidal? Nacho Vidal. ¿Por qué iba a ser Nacho Vidal el experto en niños? ¿Por qué? ¿Por qué debería serlo? Porque mis amigas dicen que siempre está dando el biberón. No es Nacho Vidal. De hecho, no solo no es Nacho Vidal, sino que estoy intentando hacer de Sé lo que hiciste y es un programa para niños, así que ni siquiera sé quién es Nacho Vidal. Entonces, el experto en niños, ¿tú y yo quién es? Un loony, es un loony. ¿Un loony? Un loony. Los loonies llevan años dirigiéndose a los niños sin ofender a nadie, así que me he reunido con uno para que me cuente su secreto. ¿Y qué tal ha ido? No podía haber ido mejor. Y así estamos ahora. Claro, claro. Es que si yo te entiendo perfectamente, perfectamente, yo soy un tío creativo también, a mí me pasa lo mismo, pues pienso cosas para mejorar el programa y luego ¿qué? Pues no tienen cabida, porque es un programa infantil. Pero te digo una cosa, y esto tenlo en cuenta también, trabajar para niños tiene sus cosas buenas. Sí. Tiene sus cosas buenas. La sonrisa del niño. Pero ¿dónde tiene que cuente? ¿Le importaría hacerse una foto con la niña, que es una gran seguidora suya? Sí, o se la podría bajar de internet también, ¿no? Lo digo porque es que ahora no estoy trabajando, no sé si queda claro. Pero... No, pero es que ¿qué? Pero es que ¿qué? O sea, ¿me estoy tomando un café por un amigo? ¿Qué? No, pero a mí no me importa, ¿eh? De verdad, que puedes... Cállate también. Cállate también. Pero, bueno, pero ¿qué os habéis pensado? ¿Qué os habéis pensado? ¿Que soy un muñeco? Es usted un maleducado. Venga, ya, ¿y lo que faltaba? ¿Un maleducado? ¿Un maleducado por qué? Porque no me hago una foto con usted, ¿no? Pues mire, ¿sabe lo que le digo? Que se puede ir a la mierda. Usted y la niña. ¿Eh? ¿Qué le parece? ¿Quiere ver lo que es? ¿Quiere ver lo que es un maleducado? Te digo una cosa, pero... Esto a lo mejor no lo sabéis. Los lunis son grandes estrellas, pero más importante aún, son grandes personas. ¿Vale? Ya lo he visto, ¿ya? Oye, ¿entonces vamos a hacer cosas para niños? Sí, por supuesto que sí. Sí, sí. Vamos a empezar ahora mismo. De hecho, ¿tú sabes lo que más necesitan los niños pequeños? Azotes en el culo. No, 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 no. Lo que más necesitan es aprender. Pues es que nada, enseña más a un niño que unos buenos azotes en el culo. puede que tengas razón, pero de momento vamos a probar la opción no violenta, ¿vale? El caso es que el cerebro de los niños es como una esponja, ¿vale? Por eso, desde Sé lo que hicisteis, vamos a dedicar un minuto cada día a enseñarles algo. ¿Y no podemos darles después unos azotes aunque sean flojitos? Obvírate ya de los azotes. Obvírate de los azotes y vamos ya con nuestro primer vídeo didáctico para niños. Hoy, los números. Los números. Primera parte. El uno. Un palillo largo y raruno. El dos. Como un pato molón. El tres. Son curvas. ¿Lo ves? El cuatro. Una silla al revés, macho. El cinco. Un gancho con ahínco. Y mañana, la segunda parte. Maldito seas, zapatero. Maldito seas, zapatero. ¿Por qué? Por sus malditos recortes. Antes del verano había más números. No, 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 no. Sigue, sigue habiendo más números. Hay más números, pero nos parecía que los números del uno al diez podían ser demasiada información de golpe para los niños. Por eso lo hemos partido en dos días. Además, en este programa, los números del uno al cinco los conocemos perfectamente porque es más o menos la audiencia que tenemos. Entonces, trabajamos primero con eso, y luego ya... Eso sí. Pero te digo una cosa, si después de cada número les diéramos un buen azote, podrían aprender los números de un al cien en una tarde. Pero ¿por qué estás tan emperrada en dar azotes a los niños? Es que no lo entiendo. Porque a ellos les gusta. ¿Cómo que les gusta? A ellos no les gusta a los niños que les den azotes. No les gusta. Sí que les gusta. No les gusta. Ayer estaba en mi cama y escuché a la hija de mi vecino decir papi, dámonos azotes a ver si aprendo. Venga, por amor de Dios, va, venga. En fin, vamos a... Vamos a intentar pensar también en los niños, ¿vale?, que nos puedan estar viendo. Pensaremos ideas nuevas para ellos e intentaremos que os gusten, ¿vale? Y sigo con lo mío porque hay muchísimas más... ¿Dónde me siento? Aquí, en la primera butaca, si es tan amable. Bueno, empiezo ya. Depende de qué quiera hacer. ¿Quién es usted? Un colaborador del programa. ¿Un qué? ¿Colaborador? Colaborador. 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 Del programa. No están buscando ideas nuevas. ¿Tiene ideas nuevas? Nuevas ideas y ideas nuevas. ¿Y qué hace? Todas nuevas. Ajá. ¿Y qué? Pero, ¿en qué consiste? Leo. Ay, eso lo hace mi sobrino con seis años y no le traigo a la tele. Claro. Ya, pero es que yo leo que te cagas. Pero bueno. Perdón, de feco, de feco. Bien. De feco que te cagas. Muy bien. ¿Y qué nos va a leer? Cuentos Express. Son versiones resumidas de los cuentos clásicos. Es para los niños. ¿No quieren cantar un poco al público infantil? Pues eso. Yo me voy a ir al cromo. Croma. 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 Cromo. Croma. Y empiezo. Cromal. Cromal. Al sitio verde. A lo verde. Y empiece. A lo verde. Al prado. Sí. Con las vacas. Al prado, sí. Vaya. Para los niños. Perdón, ¿eh? Por donde él... Por allí. Vale. ¿Qué hace? Tío. ¿Cómo habéis dejado entrar este pavo? Ya estoy, caballero. ¿Cómo habéis dejado entrar este pavo? Por Dios. Este tío... Es el tío que puntúa mal. ¿Eh? Que este es el tío que puntúa mal. Que puntúa mal. Que puntúa mal. Sí, a la hora de leer. Lleva años viniendo a los castings. Es que no sabe leer. ¿Cómo que no sabe? O sea, no sabe leer. Que no sabe leer. No sabe poner puntos. No sabe poner comas. Ni signos de interrogación. Ni signos de exclamación. Cuenta los cuentos como el culo. A su lado, Sofía Mazagatos es Cervantes. Podríais haberme cogido a mí. José. José. No tengas prejuicios. Bueno, ¿qué? Ya, ya vamos. Vamos a darle una oportunidad. Tengo todo el día. Ya, vamos. Verán la oportunidad. Empiece cuando quiera usted, señor antiguo. Galacia. Galaciosa. Pagar el fuego. Bueno. Empieza el cuento. Érase. Una vez una. Niña. ¿Qué? Se llamaba caperucita. Roja. Todas las mañanas llevaba una. Cesta, sobra, con fruta. Pero. Una. Mañana. Se. Encontró un lobo. Feroz. ¿Qué? Le dijo. Caperucita. Caperucita. ¿Qué llevas en esa? Cesta. Llevo fruta para mí. Abuela. Que está enferma. Ya, ya, ya es. Ya es suficiente. Puede echar un poco de leña. No, no. Ya es suficiente. Hombre, por favor, no me corte en mitad de la historia porque se pierde el hilo de la intrahistoria. Ya. No se está enterando nadie. Vámonos ya. ¿Por qué? ¿Cómo que no? No, es que no sabe leer. No sabe leer. ¿Cómo que no? Sí que sé. No, no sabe leer. Sí sé leer. No, no sabe leer. Sí sé leer. Lea el título del programa. A ver. Celo. ¿Qué hiciste? Venga, déjalo. Otro día ya viene. Otro día viene. Vale, ya otro día se viene, ¿vale? ¿Por qué? Otro día ya lo hablamos. ¿Me puedo quedar aquí? Sí, puede quedarse ahí con el fuego. Chao. En fin. Siento lo que ha pasado, niños. Lo siento mucho, ¿eh? Vamos con la segunda parte de Los Números. Hoy del 5 al 10. Los Números. Segunda parte. El 6, como en el útero un bebé. El 7, como la pistola del jefe. El 8, como dos grandes ojos. El 9, que te resguarda cuando llueve. Y el 0, que es un gran agujero. Ya conocéis todos los números. ¡Bien! Y mañana, los colores.